Hola que tal amigos, bienvenidos sean todos ustedes a este video En este video te voy a mostrar como es que tu puedes comprar un SolDomain.SolDomain O un dominio de la red de Solana Recientemente hice este proceso y voy a compartirlo contigo Ahora tu te preguntarás por que querrás tu comprar un dominio de Sol Bueno yo miro principalmente 3 razones La primera de ellas es que Sol o Solana, la red de Solana Es la, pienso yo que es la, después de Ethereum es la segunda red más, este Que está agarrando más fuerza y más sólida Entonces pues no estaría de más, este, comprar un domain de esta red Lo segundo es por comodidad, ok Si tu tienes un dominio en punto Sol y tienes por ejemplo la billetera de Phantom Alguien más puede mandarte fondos simplemente poniendo tu dominio En este caso yo voy a comprar el dominio 7 ingresos Y si alguien coloca 7, en la billetera Phantom 7 ingresos Puede mandarme fondos sin tener que poner todos esos números y letras Que usualmente tienen las direcciones Y la tercera razón por lo cual tu querrías comprar un dominio Esto es por si hay un posible airdrop, ok Si tu compraste un dominio de la red de Ethereum Del punto id, punto eth Pues este lugar en donde tu compraste este dominio Le dio a las personas alrededor de 12 mil dólares en su token Entonces esta tercera razón es únicamente especulación Pero al igual no está de más, verdad Y pues bueno, hice este proceso y voy a compartirlo contigo Así es que sin más que decir, comencemos En este video lo que voy a hacer es comprar el dominio Y después voy a enlazar el dominio con mi billetera Para posteriormente voy a mandar fondos desde otra billetera a mi billetera Utilizando únicamente el dominio Así es que vamos a mirar que tal sale este proceso Y bueno, el sitio en donde tu compras estos dominios Se llama Bonfida, ok Y el sitio es a naming.bonfida.org Al igual te lo voy a dejar en la descripción Ya que estás tu aquí en este lugar Simplemente te vas aquí a domains o dominios Y tú buscas cualquier dominio que tú quieras comprar Por ejemplo, para ilustrarte con este video Digamos que yo quiero comprar 7 ingresos, ¿no? Bueno, como yo ya compré 7 ingresos Voy a poner 7 ingresos 1 Y le doy aquí, pues simplemente le doy Enter Y me dice que 7 ingresos 1 sí está disponible Entonces si yo quiero comprar este dominio Le doy click al dominio Y para nosotros poder registrar este dominio Pues tenemos que entrar a un tipo de subasta Donde nosotros vamos a ofertar, a poner una oferta De cierta cantidad de dinero Y si nadie más pone una oferta mayor Pues nosotros nos quedamos ese dominio Aquí, y esta subasta va a durar aproximadamente 3 días, ¿ok? Entonces tú aquí le das en comenzar subasta Y aquí lo siguiente que nos pides es que conectemos nuestra billetera Yo aquí te sugiero que utilices la Phantom Wallet Que es la billetera que yo utilizo y la más confiable Si no sabes cómo funciona esta billetera Acá arriba te voy a dejar un video detallado que hice sobre esta billetera Entonces tú aquí le das en conectar billetera Y aquí pues tú eliges alguna billetera Como te dije yo voy a seleccionar Phantom Y ahora se la selecciono Y automáticamente se conecta mi billetera Y después aquí yo voy a confirmar Y aquí pues simplemente me está pidiendo que lo apruebe Y le doy en aprobar Voy a pagar cualquier cosa de comisión Y aquí esperamos nada más unos segundos a que se confirme Y listo En este momento ya podemos comenzar la subasta Ya está corriendo Y aquí pues te digo yo voy a poner Aquí tú pones la oferta Y si en esos tres días nadie pone una oferta mayor a la tuya Pues tú te quedas con ese dominio Entonces yo aquí voy a darle clic en donde dice poner oferta Y el mínimo que tú puedes poner de este token El mínimo que tú puedes poner es 2.62 Que este token ¿Cuánto vale este token que se llama FIDA? Es el token que tú tienes que subastar Es el token de este lugar El token está en 4 dólares 4.88 Y me dice que lo mínimo que yo puedo poner son 2.625 O sea Este dominio no me sale ni A mí me salió como 25 dólares Pero si quiero este me va a salir como unos 15 dólares Yo pienso que vale la pena Y estos dominios tú te lo quedas para siempre No tienen fecha de expiración Entonces lo primero como te digo Tenemos que comprar este token Este yo te sugiero que mandes aproximadamente unos 3 Manta más del mínimo Este porque yo una vez mandé exactamente lo que necesitaba Y no me lo aceptaba Tuve que mandar más Y tú lo puedes comprar en Radium En el Exchange O en Binance Ok Binance es un lugar que también lo puedes comprar Y me gustaría aprovechar este espacio Para agradecer a nuestro patrocinador de este video Que justamente es Binance Este video es traído a ti por nuestro patrocinador Binance Binance es una de las casas de cambio más grandes y confiables de la industria La cual ofrece varios productos y servicios Con Binance puedes comprar Bitcoin con tarjeta de débito o de crédito Realizando un par de clics Si prefieres no pagar comisiones Puedes comprar o vender criptomonedas Haciendo una transferencia bancaria con la opción de Binance P2P Ahí mismo también podrás vender Y convertir tus criptos en dinero fiduciario Como el peso, euros y muchas otras más Binance es la mejor opción para intercambiar criptomonedas Ya que ofrece la mayoría de los proyectos del mercado Con tarifas muy competitivas Además también puedes hacer staking con tus criptomonedas favoritas Para generar ingresos pasivos O de lo contrario También puedes pedir un préstamo colateralizado Si necesitas dinero fiduciario para no vender tus criptos Puedes aprender más de Binance Visitando el enlace de la descripción O mirando el video que te aparecerá en la parte de arriba en este momento Así es que continuemos Y bueno ya una vez tienes el token FIDA Independientemente en el lugar que tú lo quisiste comprar Lo mandas aquí a tu billetera de Phantom Aquí lo mandas a la billetera Ya que tú lo tienes Pues simplemente aquí tú pones la cantidad Que tú quieres poner para esta subasta La oferta Y simplemente la das aquí en submit Ok Y automáticamente se va a conectar tu billetera Y te va a pedir que tú apruebes la transacción Entonces ya que se aprueba la transacción Tú vas a comenzar la subasta Vas a tener que esperarte estos tres días Y ya que pasaron los tres días Te va a aparecer algo como esto acá Que te van a decir felicidades Te ganaste el dominio Aquí esto lo grabé anteriormente Y pues simplemente la das en reclamar dominio Ok Ya que estás ahí en reclamar dominio Lo siguiente que tú tienes que hacer Es ponerle qué tanto espacio tú quieres para ese dominio Yo te sugiero que pongas el espacio máximo disponible Que está súper barato Realmente no te cuesta nada Y simplemente le das en reclamar dominio Y ya después nada más Tienes que aprobar la transacción en tu billetera Y después de eso El dominio ya es completamente tuyo Si por ejemplo Aquí en este sitio Tú te vas a mis dominios Ahí te va a aparecer el dominio Yo le doy clic acá Y aquí por ejemplo Puedes mirar que yo tengo este dominio Ese está en mi poder Entonces ahora lo que voy a hacer Es poner ese dominio en mi billetera Phantom Para después mandarme fondos Utilizando únicamente el dominio Yo me voy acá a mi billetera Y como puedes mirar aquí mi billetera Me voy aquí a ajustes Y aquí voy a nombrar esto En vez de wallet 1 Voy a ponerle que se llame 7ingresos.sol Y aquí le doy en guardar Y listo Como puedes mirar ya quedó guardado 7ingresos.sol Ahora lo que yo voy a hacer Desde otra billetera Me voy a mandar fondos Utilizando únicamente mi dominio Acá tengo abierto el navegador de Chrome Donde tengo otra billetera Phantom Que utilicé de prueba Para el video que hice anteriormente Aquí tengo un poquito de sol Entonces lo que voy a hacer Es mandarme este sol De la billetera de prueba A la billetera mía Entonces voy a darle clic aquí Después le voy a dar en mandar Y en vez de copiar la dirección larga Que siempre copiamos Simplemente voy a poner 7ingresos.sol Ahora ya tengo esto Aquí voy a poner que quiero mandar El máximo disponible Le pongo en siguiente Y aquí pues me dice Lo que estoy mandando .18sol A esta dirección A 7ingresos.sol Le doy en mandar Y listo Me voy a inicio En esta billetera de prueba Ya no tengo absolutamente nada Después regreso a mi billetera oficial Y como puedes mirar Aquí ya tengo los fondos Que me mandé Si le doy clic en sol Como puedes mirar Aquí está la última transacción que hice Esto fue lo que me mandé Y ya me llegó Entonces funcionó ¿Ok? Y recuerda Hice la transacción Utilizando mi dominio Entonces así es como Esto es para Una de las cosas Que sirve este dominio Y pues yo creo que la principal ¿No? Para que tú le digas a las personas Si alguien te va a mandar fondos ¿Sabes qué? Pues nada más Mándamelo a 7ingresos.sol Y listo Pero en fin Espero que este video Hubiera sido útil para ti Si así fue No olvides Manita arriba Que eso apoya bastante Yo me despido Mi nombre es Miguel Valencia Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!